Música Tras la nueva convocatoria a las comisiones de noviembre próximo, el Consejo Nacional Electoral CNE se compromete a realizar un proceso transparente y justo para alejar cualquier duda dejada en paso de las primarias del 14 de marzo pasado. Creó una incertidumbre en la población, si estamos conscientes de ello y debido a eso ya se está trabajando sobre los términos de referencia para adquirir los servicios de una compañía o una empresa o lo montamos nosotros para efecto de tener un sistema de transmisión de resultados preliminares. Bueno, estamos trabajando sobre los términos de referencia, después eso se hará una licitación pública y ustedes podrán verla en la plataforma de UNCAE y de ahí también ustedes podrán cuestionar todas aquellas que se postulen. Para ellos, la nueva ley, si bien es cierto no llena las expectativas del pueblo, al menos recoge criterios que servirán para enmendar los errores que cometieron en anteriores procesos. No obstante, tiene cosas importantes que resumen la integración de las mesas electorales con cinco propietarios e igual número de suplentes, entre otros. Estamos trabajando incansablemente para identificar los errores de las elecciones primarias e internas para corregirlos, para ver de esas lecciones aprendidas qué es lo que nosotros debemos enmendar para garantizar al pueblo hondureño certidumbre, para garantizar al pueblo hondureño confianza, paz, tranquilidad. Y esa es la planificación estratégica que estamos haciendo. Y una de las lecciones aprendidas es que debemos implementar un sistema de transmisión de resultados preliminares y más ahora que a la ley lo manda, que debe haber una interconexión y recibir los resultados de manera simultánea con los servidores de los partidos políticos, los servidores de la prensa, que ustedes juegan un papel fundamental, un rol de debería que genera esa confianza en el pueblo hondureño. A partir de hoy, los hondureños que quieran participar como candidatos independientes tienen 10 días para inscribirse. Hay 14 partidos políticos que estarán en comicios generales y que esperan una colaboración íntegra, sin fraude. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en Cámaras, les informó Mónica Varela. ¡Gracias!